Buenas, buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Acá estamos, acá estamos, siendo las 9, las 10 menos 10 de la mañana Estoy pasando Catrio y Lo, estoy pasando Catrio y Lo por la ruta 5 Y nada, estoy yendo a Río Negro, a Maike, a cargar un caldito de manzana para Buenos Aires Nada, tranquilo, tranquilo, somos día jueves, es día jueves, perdón Es día jueves y cargo mañana viernes y ya voy por Catrio Así que le hemos pegado una avanzada bastante importante La cual nos va a dar también tiempo me parece que a cocinar, bueno, a hacer algo Una buena comilona, comer tranquilo Que al final siempre digo eso y no termino cocinando nada, siempre compro algo ¿Por qué? Porque más tarde cuando viene la hora de la comida se me echa la morra Y bueno, y al final termino no haciendo nada Pero esperemos que hoy no sea, no sea, no sea así, ¿no? Que me den ganas, que baje algo de alguna señal en el horizonte Algo que me diga, hoy tenés que cocinar y venga con ganas Venga con ganas de cocinar y diga, sí, voy a hacer esto, voy a hacer el otro Pero bueno, si les soy sincero Hasta ahora no me han dado muchas gracias Está espectacular el día, está tremendo el día Hacen 19 grados Miren ese cielo, ese celeste Que, nah, que, está, está hermoso Yo no sé cómo hay gente que le gusta el verano Yo, la verdad, ayer lo analizaba Digo, ¿por qué? A ver Está plagado de mosquitos Está plagado de mosca La otra vez paramos con un compañero en Zipacha Nos tiramos abajo de una arboleda A mí me dio como unas ganitas de ir al toalete Un retorcijón así Y digo, bueno, voy a entrar entre la maleza Hacer lo que tendría que hacer Voy, doy un paso Que lo que había, una tela de araña armadita Todo y la araña abierta de pata Como diciendo, vení pa' acá Bueno, digo, una tela de araña Una araña, no, no pasa nada Agarro, voy, digo Voy a buscar un palito Para sacarla de mi paso Y que se la arme en otro lado Cuando voy a agarrar el palito Veo que había otra araña Dueña de ese palito O sea, dueña de esa rama que yo iba a cortar Digo, oh, ya dos arañas Y estaba ahí también abierta de pata Como diciendo, vení pa' acá Bueno, dije Dos telas Medio raro, pero dos telas Cuando corto el palito Y voy Me choco con una tela de araña La cuestión es que Estaba plagado Pero plagado de telas de araña De araña obviamente también Porque ibas caminando así La cuestión es que no pude hacer nada No, no Se me Se me cerró todo Y tuve que ir a una estación de servicio En Mercedes Porque, bueno Tuvimos que levantar vuelo de ahí Porque eran arañas por todos lados El camión quedó con tela de araña O sea, en verano tenés mosquitos Mosca de araña En cambio invierno El frío Te brinda esta tranquilidad Que si te pega el sol No transpirás nada Y nada Es hermoso Y mirá Pero mirá como está ese cielo Y lo más lindo Que no No decís No sé Puede hacer que se nuble Porque está fuerte el sol No ¿Te importa un bledo Si se nubla o no? ¿Te importa un bledo? Miren, 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 miren Ese celeste Nah El que quiere celeste Que le cueste Ahora vamos a agarrar ruta 1 Ahora vamos a agarrar ruta 1 Hacia la 14 Vamos a saltearnos Digámoslo así Vamos a saltearnos Santa Rosa No vamos a ir hasta Santa Rosa Porque no tiene sentido Porque Más demora Hay una seguidilla de semáforo Que si bien la agarrás bien Capaz que pasás todo Todo completo Pero si no Así que lo vamos a saltear Vamos a agarrar ruta 1 Agarramos ruta 14 Y ya salimos para el lado de Atalíbarro Que después genera la H Padre Godó Después genera la H Bueno Estamos llegando a la ruta 14 Acá volamos a mano derecha Y Y no Y seguimos Vuelo Que fiaca Que tengo gente Que fiaca Que No sé No sé No sé Me parece que Necesito cambiar de De ¿Cómo es? De empleo De empleo Ahora ¿Qué haría? ¿Qué haría? A mí me gusta mucho Bueno Por eso tengo el canal ¿No? Me gustan las comunicaciones Bueno Una radio Sería una radio Ajá Una radio Se llamaría radio El El flaco No El flaco no Acá giramos mano derecha Acá Pim pum Pim pum Pim pum Pim pum Pim pum No el Pepe no Radio JP No JP Así Y sería así Más o menos ¿No? Vamos a poner Buen día Buen día Buen día ¿Cómo están? Bienvenidos Ahí está Tu radio 107.5 Radio JP ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran En esta mañana Preciosa En esta mañana Donde El sol Está calentando Un poquito Tenemos 19 grados Está fresquito Gente Está fresquito Está para salir Con un buzo Ay me pinche Me pinche Está para salir ¿Qué más? ¿Qué más? El tráfico Bueno El tráfico Está nulo Está todo Fluyendo Con fluidez De fluidez De Bueno Algo así Sería No Estoy improvisando Así que no No pidan mucho Estaría piola Me parece Que voy a cambiar Voy a empezar A hacer Podcast No el de tomar Sino el de Ustedes me entienden El de Conversar De charlar Con otra persona Tenemos Una comunicación Esperamos Hola Sí Soy tu madre Me traería Al salir Un kilo De pan Bueno Gracias Madre Ahí está Los oyentes Dejando su mensaje La única Que lo miraba Era la madre Bueno Gente Ya paré Y ahora A cocinar Ya tengo Tengo todo Casi preparado Acá Es empezar Que la banda Toque Empiece a tocar Nomás Antes voy a Comprar unos Bifecitos En la taliva ropa Acá La taliva roca Compré unos Bifecitos Y ahora Bueno Los voy a partir Y después Voy a pelar La cebolla Todo Al sartén Sal Así nada Pin Pon Y listo A comer No vamos a dar Tantas vueltas Con eso Vamos a arrancar Con la cebolla Guardando La mugrecilla Acá Yo soy medio Vago Al cocinar Si Bueno Ustedes ya lo saben Que soy medio Vago Al cocinar Pero Últimamente Últimamente Es exactamente Lo mismo Cocinar Que Comprar Hecho A ver La ventaja De cocinar Es que Puedes elegir El menú Vos te Te haces El menú Otra ventaja Al cocinar Es que Bueno Sabes lo que Estás comiendo En gran parte Sabes por donde Ha pasado Y de la forma Que lo has hecho Esperen que pase El camión Pues no sé Si se escucha ¿Viste? Chau Colegas Bueno Eso Y creo que No hay mucho Porque tema Precio Tema Precio No hay mucho Margen O sea No hay mucho Ahorro Con respecto A comprar A Comprare Tuck A A Tuck A Comprare Comprare E C La ventaja al comprar hecho es que no tenés que lavar, no gastar en gas, directamente agarrar, comprar y comer, nada más. Es una ventaja bastante piola que sea. Ahora, ¿dónde está el ahorro en cocinar? Es cuando hay uno más. Por ejemplo, anda con un compañero y decís, bueno, vamos a cocinar. ¿Cuánto gastamos? 6.000 pesos. Cada uno, 3.000 pesos, listo. Redondita la cosa. Ahí sí, ahí sí conviene cocinar. Pero así de una, imagínense que una comida más o menos está en eso, en 6.000 pesos, 7.000 pesos. Capaz que menos, en algunos lugares menos. Bueno, una comida hecha, ¿sí? Voy a cortar chiquito a lo mismo. Voy a cortar chiquito para, porque sí, lo voy a cortar chiquito. Está en eso. Entonces, lo voy a comprar para comer y te gastaste 6.000, 7.000 pesos en lo mismo. O sea, y bueno, y después tenés que ponerte a cocinar, lavar las cosas, gastar gas, gastar, gastar, bueno, condimentos, toda la cuestión, ¿no? Fui una vez a Chile, ¿sí? Llegué allá, fui a pasear un poco ahí en el puerto terrestre y vi un anafe de dos hornallas. Dijo, dije, esta es mía, esta es mía, esta me la tengo que llevar. Salía a 14.000 pesos. Ahorré 6, a ver, no, ahorré 7. Y dije, la próxima vez que vaya, a ver, con los otros 7 me la traigo. Y me traigo un anafe para, para tener en el cajón y cocinar ahí adentro, que no me afecte el sol. Y cuando, no fui más a Chile, una sola vez. Ah, ya me zarpé en comida, pedí 3 bifes, me parece que con dos hubiera sido más que suficiente. Pero bueno, lo meteré en un tupper después, lo voy a, voy a elaborar algo lindo, a ver, cebolla, bifecito y capaz que le tira un, un, una jardinera. No sé, no sé qué tiene que ver, ni cómo, pero, como para darle más vida, más color. Ya que estoy, les recomiendo que vayan a ver el video, donde cocinamos con mi hermano. ¿Sí? Bajo, donde él cocina. Yo algo hice, no fue mucho, pero algo hice. Y acá va otro. Me zarpé, me zarpé. Con dos hubiera sido más que suficiente. Pero bueno, lo cocino bien cocinado, lo guardo en el tape y esta noche espero que me agarre hambre. Me están tirando las catas, me están tirando objetos contundentes. No, me zarpé, mira, mira. Me voy a mermar un poco. Así que si no lo han visto el video, después de este video vayan a verlo. Y véanse en todos los videos del canal. Viejos, antiguos, malos, buenos. Con esta temática, con no esta temática. Porque hay de todo en el canal. Hay de todo, he hecho videos como para que tengan para todo. Hasta videos que a mí no me gustan, ¿me entiendes? Que no sé por qué los hice. Pero bueno, están ahí. A alguien le puede llegar a gustar, a servir. Aprovechen mientras soy camionero. Algún día, capaz que yo no sé, no lo sé a más. Una etapa terminada. ¿Qué? Qué bruto. Una etapa terminada y bueno. Y se van a terminar estos videos, ¿no? Bueno, ahí ya está. Un poquito más de aceite. Le vamos a echar condimentito. Vamos a echar orégano. Abundante. Hojas no. Hojas no le he hecho. Ahí está, abundante orégano. Sal, a gusto. ¡No, colega! Esclavo. Esclavo. No está favoreciendo en absolutamente nada. Si ustedes me ven cocinando por ahí, sepan que estoy haciendo o bife con cebolla, o fideos blanco, o fideos con salsa prelista. Esa es mi, me parece, no le voy a echar nada a las jardines. Ese es mi menú. Ahí están abarcadas todas las comidas que yo sé hacer. O que yo hago. Porque puedo hacer otras cosas, pero son más de la hora. Ahora sí, gente. Y que es lo que tenemos acá. Miren. Condimento para carne de nuestros amigos de Menoyo. Menoyo, le da sabor a tu vida. Menoyo está. No, esa no es de Menoyo. Perdón, perdón. No es de Menoyo esa canción. Es del otro, de la competencia. Pero bueno, la desgracia a la gente de Menoyo porque siempre, siempre nos regalan condimento para que tengamos. No le vayan a decir que no cocino nunca, ¿no? No sé cuánto va. Yo le voy a echar bastantito. Que agarre ese sabor. Ese... ¡Ah! Mate, café, harina y pan. Necesito una tapa. Le voy a sacar la tapa a la olla porque la sartén no tiene tapa. Y otra cosa que voy a tener que la bajar. Bueno, les voy a ir mostrando cómo van las cosas. Miren, miren, miren. Va, eh, va. Va. No soy cocinero porque no quiero. Ahora esperad nomás que se cocine, a comer, a dormir y después a levantar vuelo. Qué hermoso. Qué hermosa ruta. Puedes ir fluidamente y tranquilamente. Acá ya estamos en la reserva Ligüel Calela. A ver si hay idea del cartel, el cartel. Bueno, no creo que lo hayan visto, pero bueno. Ya estamos en la reserva y bueno, en la reserva está en este estado. Che. Por ahora, no es ruta. Igual, es un trayecto cortito este. Después se mejora un poquito. Después está roto otra vez. Se mejora un poquito y ya. Pasando Puelche y agarrando la ruta que va hacia Casa Piedra. Ahí está Piedra. Ahí sí. Está bueno, bueno. En un video anterior había pasado por acá. Y justo había guanacos. Que capaz que haya más adelante. Ah, mirá las llamas. Nada que ver. Bueno, se parecen. Che. Ustedes nunca han confundido un guanaco con una llama. Son iguales. Son casi lo mismo. Si no se ven los guanacos. Suelen estar cerca de la ruta, pero esta vez no. Aparentemente no. A ver, no. No, no sé. Hay que llamarlos. Cure, cure, cure. Cure, 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 cure. No tengo ni idea cómo es un guanaco, pero tienen cara de hacer así. Cure, cure, cure. Cure, cure. Bueno, nada. No hay guanaco. Así que conformense con naná. Bueno, gente. Ya pasamos Puelche. Y ahora voy a proceder a hacer algo importantísimo para esta tarde. Ahí está. Voy a preparar los mates. El verde. El, el, el matuli. El matuli. Y mientras preparo el mate. Mientras preparo el mate. Les comento que. Bueno, obviamente. Se pueden suscribir al canal. Darle me gusta al video. Dejar un comentario. También pueden ir a las redes sociales del canal. Que Facebook está medio tirado. Y quiero ver si lo cambia. No sé qué voy a hacer con eso. Instagram. Eh... Instagram. JP Canal 2021. Facebook. Eh... Bueno, JP Aventura. Y el Tik Tok. El Tik Tok. Que ahí subo un poquito más seguido contenido. Eh... JP Aventura. Arroba. JP Aventura. Cero. Así que pueden ir ahí a las redes sociales. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. A su salud. Y bueno, si quieren colaborar. También ahí en la descripción del video. Les dejo la cuenta. La cuenta Panjaria. Si no, no hay problema. No hay drama. No hay nada de nada. Eh... ¿Qué otra cosa les iba a decir? ¿Qué otra cosa? Suscríbanse. Denle me gusta. Y bueno, todo eso que demanda el YouTube. Ahora sí, eh. Ahora sí. Sacando un poquito la hierba. Ahora sí. Ahora... Vamos a arrancar con más pilas, eh. Vamos a arrancar con más pilas. Gente linda de YouTube. Espero que les haya gustado el video. El día de hoy. Miren la... Miren lo que es esto. Estos son días y días de no ir a la casa. O de ir en un día adecuado. Cuando estuve, 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 estuve la semana esa, estuve viernes, sábado, domingo. Claro, viernes, sábado y domingo. Pero ¿qué pasó? Todos los peluqueros están hasta las muelas de trabajo y ahora ando así. Urgente voy a tener que buscar a alguien que corte el pelo porque esto... Esto es... Y bueno, obviamente la gorra es fundamental para estas cosas, ¿no? Están pasando de la CTC. A ver quién es este... Competición... Gurín Martínez. Ah, este lo voy a pasar y le voy a tirar el camión. Este lo voy a tirar el camión encima. Sí. Nos vemos, gente. Nos vemos. Espero que les haya gustado el video. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Depende de qué les guste. Nos vemos. Chau, chau, chau. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar. Nos vemos. Nos vemos. Chau. J.P. Aventura.